El uso de cámaras refrigeradas para la seguridad alimentaria conlleva una serie de peligros asociados para el personal que requieren la aplicación rigurosa y oportuna de diversas medidas preventivas. Las cámaras frigoríficas son fundamentales para garantizar la operatividad y competitividad de todas las empresas que trabajan con productos perecederos como carnes, pescados, verduras, frutas, lácteos e incluso productos farmacéuticos. Esto implica contar con mano de obra especializada que debe trabajar en condiciones de temperaturas extremadamente bajas y en consecuencia cada uno de sus integrantes se encuentra permanentemente expuesto a diversos tipos de riesgos, los cuales pueden afectar y deteriorar su salud tanto física como mental y social. Si quieres descubrir las buenas prácticas para el trabajo seguro en almacenes refrigerados, quédate aquí. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Seguridad. Episodio número 65. Trabajo seguro en almacenes refrigerados. El último informe 2022 de Mercado Global de Almacenamiento de The Business Research Company sobre el tamaño del mercado, tendencias y pronóstico global de 2022 a 2026 nos dice que se espera que el tamaño del mercado de almacenamiento crezca de 601.6 mil millones en 2021 a 658.5 mil millones en 2022, a una tasa de crecimiento anual compuesto del 9.4 por ciento. Y luego, se espera que el mercado de almacenamiento crezca a 906 mil.4 millones en 2026, a una tasa compuesta anual del 8.3 por ciento. Mientras tanto, el mercado mundial de almacenamiento en frío se valoró en 112 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 190 mil 700 millones en 2026 y los 330 mil 200 millones en 2030, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.6 por ciento durante este periodo. Esto significa que el mercado de almacenamiento en frío crecerá de un 17 por ciento del mercado global de almacenamiento en 2021 a un 21 por ciento en 2026. Este mercado se ha beneficiado significativamente de las estrictas normas que rigen la producción y el suministro de productos sensibles a la temperatura. Esta industria está lista para un crecimiento sin precedentes debido al crecimiento de los sectores minoristas en las economías emergentes. Además, se prevé que el aumento de la automatización de los almacenes refrigerados impulse aún más la demanda. debido a que el almacenamiento en frío es más costoso, muchos fabricantes optan por subcontratar su almacenamiento en frío a empresas de logística de terceros. A medida que crece la demanda de transporte de productos refrigerados, también crece la demanda de servicios de valor agregado como reempaque y la consolidación. Para los trabajadores, los efectos negativos más característicos de la exposición continuada al frío en un entorno de trabajo industrial pueden ser muy diversos. Los más directos son molestias y sensación de entumecimiento en manos, pies, mejillas, nariz y oídos. Al mismo tiempo, las consecuencias más graves pueden ser la congelación de las extremidades y la hipotermia, que es un enfriamiento general del cuerpo provocado por la pérdida de calor corporal, que en casos extremos puede provocar la muerte. Dado que trabajar en cámaras frigoríficas implica estar constantemente expuesto a temperaturas muy bajas, es importante recordar que el cuerpo humano genera energía a través de reacciones bioquímicas a partir de los compuestos que forman los alimentos y el oxígeno del aire que se respira. Gran parte de esta energía es calórica, lo que permite mantener constante la temperatura del cuerpo. Por ello, cuando el flujo de calor transferido a un ambiente helado es excesivo, la temperatura corporal desciende y aparece lo que se conoce como riesgo de estrés por calor por frío. En este escenario, el cuerpo opera una serie de mecanismos para aumentar la generación interna de calor. Son los temblores o espasmos corporales que generan el calor necesario para compensar la pérdida de temperatura interna y la contracción de los vasos capilares, tratando de disminuir el flujo de sangre a la superficie del cuerpo. Por ello, cuando las condiciones de trabajo en cámaras frigoríficas hacen imposible eliminar riesgos por mecanismos propios del cuerpo, es necesario evaluarlos y modificarlos, hasta alcanzar niveles aceptables para seguridad y salud de los trabajadores. Veamos cómo impacta el frío en tu rendimiento laboral. El frío puede hacer que el trabajador se sienta incómodo, reduciendo su eficacia en el trabajo. Puede perder destreza y sensibilidad en sus manos a medida que se adormecen, lo que significa que tendrá dificultades para completar las tareas. Los accidentes aumentan en un ambiente frío porque su rendimiento no está en su punto máximo, lo que significa que puede perder la concentración o cansarse más rápido. Hay graves riesgos de trabajar en ambientes fríos. Si el trabajador permanece en ambientes fríos durante largos periodos de tiempo o no usa ropa de protección adecuada, su cuerpo puede correr el riesgo de sufrir consecuencias más graves que pueden incluir. Congelación, provocando que los fluidos en los tejidos del cuerpo se congelen, causando un daño permanente en la piel. Las partes del cuerpo con mayor riesgo para esto son las extremidades, dedos de las manos y de los pies, la nariz y los lóbulos de las orejas. Hipotermia. La temperatura del cuerpo disminuye significativamente, por debajo de los 35 grados centígrados y puede conducir en última instancia y muy rápidamente a la muerte. Los primeros síntomas incluyen procesos confusos, pérdida del control motor general, dificultad para hablar, escalofríos y una percepción de que la víctima se siente caliente. Sin embargo, la hipotermia es rara en el almacenamiento en frío y se puede evitar con ropa protectora que sea adecuada y lo que es más importante que no esté húmeda ni mojada. Condiciones a largo plazo. Afecciones como la artritis, el reumatismo y la bronquitis se asocian comúnmente con el resfriado y es posible que sólo desaparezcan años después de trabajar en el frío. También pueden ocurrir daños musculares y de los tendones. Otros peligros que deberías considerar son que las cámaras frigoríficas y los almacenes suelen tener una desventilación muy deficiente, lo que representa un peligro. Los gases o contaminantes como el gas licuado o los humos de los montacargas no se escapan fácilmente y podrían ser peligrosos para quienes trabajan en esa sala. Otra cosa que debes considerar es que el amoníaco se usa a menudo para la refrigeración, lo cual puede ser mortal en caso de que haya una fuga en ese sitio. De manera que si detectas olores irritantes dentro de la cámara, debes informarlo rápidamente a tu supervisor. Es posible también que los teléfonos móviles no funcionen dentro de las cámaras frigoríficas. No confíes en ellos como un dispositivo de comunicación para emergencias, a menos de que hayan sido probados y revisados regularmente en esa ubicación. Las baterías congeladas también pueden desactivar el dispositivo. Deberá buscarse otro método de comunicación en caso de emergencia. Es importante que las áreas de seguridad industrial le den inducción y capaciten a los trabajadores y supervisores para que comprendan los peligros y riesgos de trabajar en un ambiente frío, incluidos los efectos adversos de la exposición a éste. Veamos cómo puedes mantenerte seguro trabajando en cámaras frigoríficas. Toma descansos para calentar. Es una obligación legal que el empleador le permita tomar descansos a sus trabajadores para calentarse cada hora si están trabajando a tiempo completo en un congelador. Por lo general duran unos 10 minutos, lo suficiente para salir del congelador y prepararse una bebida caliente o un refrigerio. Una bebida energética como leche con chocolate puede ser una gran idea, ya que reabastecerá tu cuerpo para el próximo turno. Trate de elegir un refrigerio nutritivo y rico en energía como barras de fruta o frutos secos. Usar ropa de protección adecuada y equipo de protección personal. Hay que elegir ropa de protección que se adapte al entorno y al puesto de trabajo en el que se está trabajando, lo cual es vital para mantenerse seguro en un entorno de almacenamiento frío. Encontrar la chaqueta más grande y cálida que puedas encontrar no siempre es la mejor opción. ¿Cómo elegir el equipo adecuado? Dependiendo de la cantidad de actividad física involucrada en tu puesto de trabajo, puede que sudes en tu ropa si esta es demasiado cálida. Sudarás, lo cual humedecerá la misma y te enfriará y corres el riesgo de sufrir lesiones por frío. Usa varias capas de ropa en lugar de una sola chaqueta pesada. El aire entre cada capa te proporcionará un mejor aislamiento y calidez. Además, te da la opción de quitar o abrir una capa para evitar la sudoración excesiva. Es importante que la capa interior sea de un material que absorba la humedad de la piel, como la lana, el polipropileno o los poliésteres. Evita el algodón, que absorberá la humedad y te dejará húmedo y frío. Mantén limpia la ropa del congelador. La suciedad o el polvo llenarán las celdas de aire de la ropa, lo que significa que perderá sus propiedades aislantes. Elige un calzado adecuado para cámaras frigoríficas. Hay botas de seguridad diseñadas específicamente para trabajar en cámaras frigoríficas disponibles en el mercado. Es posible que tu empresa te proporcione estos o no, pero vale la pena obtener un par tú mismo si no lo haces. Se recomiendan botas para congelador con la parte superior de cuero, ya que es poroso, lo que es que tus pies podrán respirar y sudarán menos. Las cámaras frigoríficas y los congeladores suelen ser lugares resbaladizos debido al hielo y la precipitación que se acumula. Asegúrate de que las botas tengan una suela antideslizante. El tipo de calcetines que elijas también es una consideración importante. Como ya hemos mencionado, no utilices de algodón, ya que absorberán la humedad y dejarán tus pies húmedos y fríos. Las versiones de polipropileno son las mejores para el aislamiento. Asegúrate de que no estén demasiado apretados dentro de tus botas, ya que esto reduce sus propiedades aislantes y pueden ralentizar el flujo de sangre en tus pies, lo que representa un riesgo de lesiones por frío. Elige gorros adecuados para cámaras frigoríficas. Es sin duda importante mantener la cabeza abrigada, así que invierte en un gorro o un pasamontañas decente. Ambos están disponibles con aislamiento, lo que los hace transpirables y cálidos. Si también necesitas protección para los ojos, asegúrate de que estén separados de la nariz y la boca para evitar que se empañen. Elige unos guantes adecuados para cámaras frigoríficas. Como ya hemos dicho, tus manos son una de las extremidades que se enfrían mucho, muy rápido en un almacén frío. Debes asegurarte de usar siempre guantes térmicos en el congelador para mantener tus manos aisladas y también para brindar una capa de protección entre ti y cualquier equipo de acero frío que pueda dañar tu piel. Los guantes térmicos deben ser lo suficientemente cálidos y hábiles para mantener tus manos calientes sin obstaculizar su desempeño. Mantén una dieta sana y equilibrada. Una dieta balanceada y una ingestión adecuada de líquidos son esenciales para mantenerse seguro y productivo en el congelador, como ya hemos discutido. Cuando trabajas en un ambiente frío, estás usando energía extra porque el cuerpo está trabajando para mantenerse caliente. Las medidas que toma para regular la temperatura corporal como escalofríos quema energía y deshidrata tu cuerpo. Además, la ropa para el congelador, las botas y el equipo de protección personal a veces son más voluminosos que la ropa general y requerirán más energía para moverse. Para mantenerse energizado e hidratado, consume una dieta decente y balanceada que contenga proteínas, carbohidratos, grasas y azúcares naturales para ayudar a alimentar tu cuerpo y mantener su rendimiento. Evita demasiada comida chatarra que no ofrezca ningún valor nutricional, como papas fritas, pasteles de carne, etc. Hidrátate durante tu turno. Las bebidas deportivas contienen electrolitos que alimentarán tu cuerpo y lo ayudarán a mantenerse hidratado. Evita bebidas con cafeína como las bebidas energéticas, ya que aumentan la producción de orina, lo que contribuye a la deshidratación. También aumentan el flujo sanguíneo en la superficie de la piel, lo que puede aumentar la pérdida de calor corporal. En resumen, si bien no es del agrado de todos trabajar en cámaras frigoríficas puede ser una carrera gratificante. Sin embargo, existen ciertos peligros únicos que presenta el ambiente de frío extremo, que debes tener en cuenta para mantenerte seguro en una cámara frigorífica y mantener tus niveles de rendimiento y utilidad para la empresa. En conclusión, toma descansos para calentar, usa ropa de protección adecuada y equipo de protección personal y mantén una dieta sana y equilibrada. Espero que este video te sea de utilidad. Escríbeme en comentarios qué te parece y si te puede ser útil. ¿Tienes experiencia trabajando en cuartos refrigerados o sabes algo más de esta industria? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.